No se va, no se va, no se va, no se va Estamos muy contentos, la afición está muy contenta por la mejoría que lleva Salvador y pues eso nos alienta más para venir a echar el porra El clásico en la semifinal contra Chivas, cuando le cometen falta a Cuauhtémoc y la cobra rápido y la agarra a Cabañas de un solo gol así de pronto y mete el gol Eso es lo fascinante, la verdad En todo momento está con los goles Me gusta lo que se recupere porque ya lo necesitamos aquí en la cancha Vamos Cabañas No se va, no se va, no se va